La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Rodrigo Ramírez Quintana es director de Borde Político, nos acompaña vía telefónica. Rodrigo, como siempre, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Te saludamos, Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Hola Marcela, Juan, muy buenos días a todos al auditorio. Y bueno, para preguntarte, Rodrigo, tu opinión de la propuesta de que en la elaboración de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos participen especialistas del sector privado y de la sociedad civil, sobre todo ante la discrecionalidad con que se manejan estos presupuestos y sobre todo la anarquía con la que se ejercen. Sí, totalmente. Creo que partimos de un análisis en donde la discusión presupuestaria desde el comienzo, donde se mandan los precriterios económicos por parte del Ejecutivo Federal, no hay una participación de la sociedad civil ni del sector privado como se requiere ante un contexto de profunda discrecionalidad en el manejo y el beneficio de gastos que sucede en nuestro país. Y no porque la sociedad civil no esté realizando análisis y propuestos, sino porque realmente desde el Congreso de Unión, la Cámara de Diputados encargada de aprobar la ley de ingresos y el presupuesto y el Senado de la República, que únicamente ve el tema de ingresos, pues no se abren a la ciudadanía de una manera efectiva y únicamente simulan en la mayoría de ocasiones que hay una apertura para que la sociedad civil y el sector privado participe en este tipo de mecanismos de aprobación presupuestaria y lo que sucede es lo que estamos viendo pues año con año, una profunda discrecionalidad del manejo de recursos públicos, una profunda opacidad en los temas de transparencia, en cómo se destinan los recursos. Nosotros vemos, por ejemplo, pues todo lo que ha pasado con el ramo veintitrés en donde se maneja de manera discrecional qué participaciones se otorgan a los estados de la República y en ese sentido vemos pues de manera urgencia, como siempre le hemos manifestado pues de una necesidad para que la sociedad civil y el sector privado académico en los mismos medios de comunicación estén incorporados en estos procesos porque desgraciadamente lo que sucede es que al no estar abiertos a la participación de estos sectores pues evidentemente las decisiones del Congreso de Unión pues quedan con menor legitimidad y esto provoca que esté pasando lo que vemos en nuestras finanzas públicas, un profundo descontento, una profunda opacidad en cuanto al manejo de recursos y que realmente pues estén este tipo de críticas permanentes a nuestras finanzas públicas. Ahora, Rodrigo, asociaciones cívicas como el propio Borde Político y otras de la talla de Acción Ciudadana contra la Pobreza, México Evalúa, Fundar, IMCO, Centro de Estudios Espinosa, Iglesias, México Unido contra Delincuencia, entre muchos otros, han realizado investigaciones y a raíz de esas investigaciones han realizado propuestas para mejorar la situación con la que marcha el país en los diversos ámbitos del quehacer público, lo que tiene que ver con educación, salud, seguridad, transparencia, manejo eficiente del erario, políticas fiscales, etcétera. Sin embargo, pareciera que hay oídos sordos por parte de las autoridades y lejos de aprovechar todo este bagaje de especialistas, de académicos que realizan sus aportaciones para mejorar la situación del país, a muchos de ellos incluso hasta los llegan a considerar como enemigos del propio sistema. ¿Qué opinión te merece? Sí, desgraciadamente eso ocurre principalmente en la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados. Recordemos que son procesos muy cerrados donde tenemos tiempos definidos para la aprobación presupuestaria y que desgraciadamente año con año desde nuestra experiencia nos hemos dado cuenta de que la Comisión de Presupuestos simula una apertura y que te brinda espacios mínimos para la participación y que desgraciadamente nunca les hacen caso a las propuestas que la sociedad civil tiene en la materia. No estamos hablando de que en la discusión del presupuesto vemos durante semanas rondando a presidentes municipales buscando mayores recursos para sus municipios, mismos gobernadores. Pero desgraciadamente el sector académico y el sector de la sociedad civil pues se nos relega, digamos, a participar en mesas o a proponer ya propuestas de redacción definidas en materia de presupuesto y vemos que pues no hay una concordancia conforme a lo que se le está brindando a los presidentes municipales y gobernadores para la atención de sus problemáticas, digamos, y las propuestas que desde sociedad civil se generan, que muchas veces tienen que ver en materia de transparencia, como bien mencionaba, los recursos sobre cómo vamos a gastar e invertir en temas de educación pública, gasto público, etcétera, y creo que eso es lo que está ocurriendo. Desgraciadamente seguimos viendo una sociedad civil que está buscando participar, que tiene propuestas y que en muchas ocasiones tiene mayores capacidades que los propios centros de investigación de la Cámara de Diputados en este caso y que realmente pues no hay una tensión como uno esperaría en una etapa de discusión de presupuesto tan necesaria como nuestro país. ¿Y cuál debería ser en tu consideración el papel de la ciudadanía para de alguna manera presionar o impulsar esta, digamos, sinergia entre gobierno y organismos de la sociedad civil que los funcionarios dejaran de ver a los activistas sociales y a los organismos cívicos con sus propuestas como un impedimento para gobernar, sino por el contrario, como una ayuda para hacer mejor las cosas? Creo que eso es un cambio, digamos, de paradigma en cuanto a la forma de hacer política que tiene que cambiar de manera paulatina en nuestro país. Desgraciadamente, como mencionas, muchas veces las organizaciones somos vistos como una amenaza más que como un elemento que fortalezca nuestra democracia y creo que la forma en la que nuestros políticos, nuestros legisladores actúan o siguen actuando pues es totalmente contrario, ¿no? Nos ven como si fuéramos una amenaza, como si fuéramos a visibilizar lo mucho o poco que trabajan. Entonces, creo que estamos ahí entre un contexto de 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 profunda falta de de entendimiento de cómo cómo deberían de vernos, en este caso, los los legisladores, ¿no? Porque creo que lo que menos quieren las las organizaciones de la sociedad civil es el debilitamiento de nuestras instituciones públicas porque eso estamos convencidos en que aunque haya legisladores buenos y malos en cualquier partido político, estamos convencidos en que nuestro nuestro Congreso en este caso debe de fortalecerse de cara a a un equilibrio, ¿no? Entonces, creemos que es justamente el Congreso donde debemos de empezar a a meterle el acelerador en cuanto a la presión ciudadana, digamos, para que se empiecen a a hacer caso de nuestras propuestas, ¿no? Que como mencioné, pues justamente parten de análisis muy detallados, con mucha experiencia de gente que tiene todo el conocimiento sobre distintas materias y que desgraciadamente se le relega a una opinión más por parte de los legisladores. Ahora, como un marco de referencia a nuestro Radio Escuchas que lo desconocen, Borde Político es la plataforma digital de seguimiento, evaluación y participación ciudadana en el Poder Legislativo Federal, donde la ciudadanía podrá conocer la actividad de sus representantes, proponer iniciativas de ley, realizar seguimiento a las temáticas de su interés y contrastar la calificación de sus legisladores, denominada Borde Score. En ese sentido, Rodrigo, ¿cómo va la labor de Borde Político? Y a propósito del tema que abordamos, ¿de qué manera los legisladores toman en consideración todo este trabajo que realiza Borde Político para aplicarlo en su labor legislativa? Sí, nosotros, en cuanto a la calificación del Borde Score, como platicamos durante el año pasado, nosotros realizamos una calificación de cómo trabajan nuestros legisladores de manera cuantitativa, principalmente tomando en cuenta la cantidad de iniciativas que proponen, cuántas de estas son aprobadas, su participación, cómo están votando, y finalmente con una herramienta, digamos, que se llama la plataforma de articulación ciudadana, donde tú podrás contrastar cómo están votando tus legisladores a tu opinión, ¿no? Entonces, esto busca hacer un mayor énfasis en la calidad de representación respecto a las votaciones de tu diputado o diputada, y a partir de ello, pues, es generar una calificación que busque dar cuentas sobre el trabajo de nuestros legisladores, y lo que ha sido importante en este proceso es que, a medida en que los medios de comunicación están retomando esas calificaciones en el sector académico y en el sector privado, pues, los legisladores poco a poco se empiezan a abrir a la calificación de Borde Político. Como bien mencionas, han habido casos en donde, sin conocer la metodología, sin conocer la forma en la que se evalúa, desacreditan el trabajo realizado porque simplemente consideran que Borde Político no tiene el conocimiento necesario o no tiene por qué estar haciendo una evaluación sobre la actividad de los legisladores, pero hay otros legisladores que, sin necesariamente ser los mejores evaluados, están abiertos a este tipo de ejercicios porque dan cuenta de una necesidad que es permanente en el poder legislativo, ¿no? Hay legisladores que realmente no tienen la actividad necesaria para poder estar fungiendo como representantes populares, que no asisten, que no votan, que no proponen, y también justamente los que sí están haciendo este tipo de trabajos, pues les gusta evidentemente que se reconozca su trabajo, ¿no? Entonces creo que se trata de un proceso permanente donde la gente que sí trabaja, que sí está realizando trabajos importantes, como mencioné, de todos los partidos políticos, hay gente para destacar, y que creo que es importante que ellos se apropien de esta calificación de Borde Político para su futuro político electoral en donde realmente sea a partir de su trabajo y no de campañas políticas electorales que se dé cuenta de su trabajo y de su calidad como funcionario público, como representante popular. Y en estos momentos lo que Borde Político está haciendo es la labor precisamente en torno a la Ley de Seguridad Interior que, para Borde Político y para otros organismos a nivel nacional e internacional, contradice los estándares constitucionales e internacionales en materia de los derechos de acceso a la información y de protección de privacidad, por lo que Borde Político, al igual que otros organismos, también comisiones de derechos humanos a nivel nacional e internacional, pidieron al INAI interponer acción de inconstitucionalidad. ¿Cómo va esta labor de pedir precisamente al INAI que interponga esta acción de inconstitucionalidad y las posibilidades que tú, como director de Borde Político, ves para que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Poder Legislativo le dieran marcha atrás a esta ley? Sí, justamente es un proceso que comenzamos a partir de la difusión el año pasado de entrevistas, de artículos de opinión, con gente especializada que estaba a favor y en contra del proyecto y que consideramos que la Ley de Seguridad Interior es nociva para una situación de democracia en nuestro país y que creemos que justamente las instituciones como el INAI, la CNDH, el mismo Poder Legislativo que la semana pasada comentó en la Cámara de Diputados que iban a sumar los votos para proponer este tipo de acciones ante la Suprema Corte, pues se empiecen a canalizar en productos concretos, ¿no? Y lo que queremos es que se discuta, creo que lo que sucedió en la Cámara de Diputados y el Senado de la República es lo mismo que nos estamos quejando con el ciclo presupuestario, que se le invita a la ciudadanía a participar, exponer sus quejas o comentarios y realmente no hay una direccionalidad en cuanto a la respuesta y retroalimentación de los legisladores. Entonces, lo que estamos esperando, pues, es que se discuta y que sea justamente la Suprema Corte la encargada de abrir este tipo de discusión a la ciudadanía donde realmente, pues, si nosotros como organizaciones que estamos en contra de este proyecto, pues, podemos estar más claras en por qué es constitucional de esta nueva ley de la seguridad interior, que consideramos que no lo es. Entonces, esperamos que en las próximas semanas, que ya justamente va a cumplir el plazo para presentar este tipo de acciones por parte de las instituciones respectivas, pues empiece a haber otra vez una mayor discusión sobre el tema y que realmente podamos contar con una suficiente legitimidad por parte de las instituciones que están a cargo de tomar este tipo de decisiones. ¿Y qué lectura le da a borde político a la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de decretar la ley de seguridad interior, pero sujetándola a un análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine si es o no constitucional en un plazo de 30 días? Creo que es una decisión errónea para nuestro modo de ver. Creo que tanto el Ejecutivo Federal como en el Congreso de Unión, pues tienen los suficientes elementos para llevar a cabo esta decisión de si es constitucional o no. Y creo que tomar la decisión y después ver qué es lo que va a decidir otro poder, en este caso la Suprema Corte de Justicia, pues no habla bien de la forma en la que se están tomando las decisiones en nuestro país. Digamos, tenemos una consejería jurídica que depende del Ejecutivo Federal y que es justamente la que debería de hacer todo este tipo de análisis previos a la promulgación de, en este caso, la ley de seguridad interior y que creemos que, pues, es una falta, digamos, de seriedad a la forma en la que se toma las decisiones, en este caso con la ley de seguridad interior, porque, pues, ¿qué va a pasar si la Suprema Corte da a revés a este proyecto? Pero evidentemente, pues ya se hizo un proceso legislativo que cumplió con todos los procedimientos legales y nuestro presidente, pues, va a decir, no, pues la Suprema Corte dijo que es inconstitucional y a final de cuentas, pues, todo el trabajo que se ha hecho, evidentemente, por parte de las organizaciones es lo que estamos buscando, pero creo que podríamos anticiparnos a que la Suprema Corte ha llegado a llegar a esas instancias, ¿no? Y que sea justamente un análisis profesional de calidad, técnico, jurídico, donde las mismas partes, en este caso el Congreso de Unión y el Ejecutivo Federal, pues, tengan estos elementos que las mismas organizaciones hemos dado y diversos académicos para evitar que existan este tipo de reveses institucionales. Pues, ojalá que así sea. Y finalmente, de mi parte, Rodrigo, preguntarte tu opinión en torno a lo que publica hoy Templo Mayor, que todo indica que el PRI está preparando un auténtico trabuco para su próxima bancada en el Senado, llevando a la cabeza a Miguel Osorio Chong. Entre los nombres que suenan y que puede apostar a que tendrán un escaño están el mexicense Luis Miranda, extitular de Cedesol, la secretaria general del Tricolor, la secretaria general del Tricolor, Claudia Ruiz Macié, los exgobernadores Eruviel Ávila y Rubén Moreira, el coordinador de los diputados PRIistas César Camacho y la diputada federal Silvana Beltrones. Del gabinete presidencial también suenan algunos nombres, aunque falta ver si se concreta su salto. Uno de ellos es Gerardo Ruiz Esparza. Aunque se ve difícil que se vaya dejando votada la renegociación del Telecán, también se menciona a los titulares de Salud José Narro, de Agricultura José Calzada y al de Turismo Enrique Madrid. Sería bueno saber cuántos de ellos van en pos de un proyecto legislativo y cuántos, no más, buscando el fuero, es lo que dice Templo Mayor. ¿Qué opinión te merece? Bueno, creo que ahí convendrá hacer un análisis sobre qué papel van a jugar, como bien mencionados, estos políticos durante las próximas elecciones y corresponderá a la ciudadanía hacer un ejercicio de rendición de cuentas sobre la actividad de cada uno. Habría que ver si estos políticos se van a someter a una elección de mayoría relativa, donde los veamos en la boleta y podamos votar o no por ellos, y que a partir del trabajo y de experiencia que ellos tengan, se pueda otorgarles la posibilidad de ocupar un cargo público. Y esto no es nada raro. Recordemos que también en el sexenio de Calderón, una vez que sale la presidencia, la mayor parte de su gabinete pues empieza a ocupar cargos públicos. Vemos en este caso al senador Javier Lozano, también el senador Roberto Gil. Es decir, no es una práctica que que sea nueva en el poder público de nuestro país, y creo que lo que tenemos que hacer como ciudadanos pues es hacer una revisión sobre cómo fueron los resultados durante la gestión de cada uno de estos mandatarios en este caso. Muy bien. Rodrigo Ramírez Quintana, director de Borde Político, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Muchas gracias, Juan Marcelo, a su auditorio. Buenos días.